y los buenos días buenas tardes buenas noches y aquí estamos en esta emisión de forma hay para ustedes esta lluvia de muertes y bueno vamos a empezar a buscar escuchaba pasos escuchaba y escuchaba ya lo vi ya lo vi disparé pero no había visto ya no había visto y vámonos para los que digan que no mato ahí estaba con esa escopeta para matarlo y bueno aquí alguien me estaba acosando me estaban acorrelando para matarme pero no sabía dónde estaba el enemigo y de repente veo que cae ahí enfrente dije este es mío cae nos vimos y el que encestó encestó los primeros disparos fui yo y gracias a eso lo maté así es como ganamos en forma y las quejas por aire el compañero sorprende y de mi otro pareja que está muerto eric peque bueno aquí jugando y viendo la estructura dijimos pues vamos a utilizar la minigun a ver qué funciona largo y como no para los que dicen que no sirve ahí está la minigun y también desde la fuga y en otra partida donde estamos reapareciendo porque ya me habían eliminado dije pues vamos a matar a ver qué tal nos va y bueno aquí vamos cayendo en él a unos le dicen paracaídas otro a la delta y bueno saca con la escarga la mi arma favorita muchos dicen que está sobrevalorada otros que está muy fea a mí me re encanta aquí pues empecé a practicar con el sniper que no le había agarrado la onda más adelante te enseñaré vídeos de las muertes que me ha aventado con el sniper he subido pocos vídeos porque la verdad es que no he practicado y luego vio que este tipo me venía a correr de virgen no 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 como crees de dónde sacas eso hoy me estaba matando este tipo y bueno ya lo matábamos ahí mi compañero me salvaba la vida aquí echándome los escuditos y bueno dije vamos a ver aquí matamos por acá con esta sniper dice el nombre que vamos a probar y empezar a practicar de hecho esta muerte me ayudó a practicar con el sniper entonces pues hay una de las voces de la chica sexy de aquí en aquí en adelante espérate a ver vídeos de fortnite eliminaciones con el sniper porque ya empecé a practicar y bueno la chica sexy viéndose las negras pero nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo que es matando y bueno pues aquí en el avionazo que se avienta y veo el enemigo y dije me voy 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 y vi que se entregó tomándose su juguito y dije papá y bueno seguimos viendo más enemigos para que no digas que se quedó ahí vieron el nombre que pasó por eso la repetición porque matamos a ese dije aquí alguien cayó aquí alguien está escuchaba sus pasos él escuchaba los míos nos empezamos a buscar ahí estaba y dije toma la papa con la escopeta morada así es uno con el aca con muchos dos y otra con la escopeta durada y bueno pues aquí otra muerte más continuidad de la continuidad y vean como calle ese hombre no me había visto y dije toma entonces toma 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 que toma que toma y el aca y bueno pues aquí la chica sexy haciendo la plática esta mujer ahí la master y seguimos jugando vimos a unos enemigos al fondo a caray como que se me va a dar a la fuga y aquí apareció este hombre es mío y lo mataba sin problema alguno más en nuestra partida muy similar alguien alguien había quedado cerca lo vi lo había agarrado el globo se estaba escapando dije no 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 te vas claro que no ahí está y lo en la manera fácil y sencilla y bueno aquí esta muerte ya me estaba muriendo yo dije no necesito escuditos porque si no no lo voy a armar no tenía sangre dije pues ni hablar vamos a rifarnos con esto y de repente ese hombre siempre me dije pues de aquí soy que creen que lo mato que lo mato pero que no acababa ahí qué bueno qué pasó lo vemos caer ahí no papá como vieron eso me encantó por eso la repetición de esa muerte y ese tipo que estaba en la lela nunca se enteró que caía atrás de él ya se me desapareció después de abajo dije pues me dejo caer aunque me baje sangre pero no le daba dije aquí está ya lo mataba porque me querían dar baje con el enemigo y ahí está cómo no claro que sí y bueno ahora aquí trayendo en balsa botín con su nombre en otras consolas pero pues no sé dónde está el lugar donde está el lago y el río no donde buscar enemigo no había nadie de repente de ese tipo y toma papá tu cachucha claro que sí y ya una de las últimas para que se suscriban le den like nos sigan nos vean vean la repetición otra vez esto se merece porque lo mato y de repente que creen alguien alguien me quería agandallar y se viene a entregar solito el papu solito se entregó bueno pues yo me despido de ustedes no sin antes en esta última se las digo a todos ustedes que no fue tan gloriosa pero pues con esta no me despido yo soy dracon y recuerden vernos en la taberna de gamer el rincón y demás vídeos si quieren más juegos de fortnite darle like suscríbete y activa la campanita de recordatorio nos vemos hasta la próxima felices felices juegos bye bye